Me baila como yo, gallegosa como yo Eso es seguro Me dicen Cuba, Cuba me llamo yo Así me dicen amigos Me baila como yo, gallegosa como yo Y nada más Me dicen Cuba, Cuba me llamo yo Mano para arriba, Cuba Me baila como yo, gallegosa como yo Me dicen Cuba, Cuba me llamo yo Vamos a repetirlo otra vez Nadie baila como yo, gallegosa como yo A mí me dicen Cuba, Cuba me llamo yo Aunque digan lo que digan Cubano, cubano siempre se va a verte De San Antonio Baisín Siempre te defenderé Aunque el mundo esté como usted Y la calle va a quedarte Cubano sigue a palanca Y es lo que nunca fuimos de arte